Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de ProgadgetReview En este vídeo voy a traernos un top de juegos nuevos que no he recomendado antes en otros vídeos, así que espero que os gusten muchísimo Yo los he probado y la verdad que me han encantado Así que bueno, vamos a empezar El primer juego que tenemos en el vídeo de hoy no es un juego para nada nuevo Pero como no lo había recomendado antes, se me había pasado Y hacía bastante tiempo que no lo encontraba por la Google Play Así que en cuanto lo vi lo descargué Porque he echado durante muchísimo tiempo unas carreras impresionantes en este juego Y la verdad es que es muy adictivo Lo que más me gusta de este juego que lo hace diferente de un juego normal de carreras Es su modo de tener el volante al lado que la verdad me ha gustado mucho Y la verdad que sí que lo hace diferente Vamos ahora con la segunda versión del famosísimo juego de Piano Tiles Esta es su segunda versión y como veréis pues incorpora nuevas canciones, nuevos modos Y lo renuevan y lo hace pues una versión mejorada Así que si no habéis enterado que había salido y os gusta este tipo de juegos Pues es un juego bastante interesante Así que lo tenéis totalmente gratuito en la Google Play Un juego que es también súper súper adictivo es este de hacer zig zag Hay que tener un poquito de concentración, ¿vale? Porque tenemos que ir tomando la pantalla y a veces muy rápido, a veces más despacio Y tenemos que ir después la bolita que vaya siguiendo por el camino Al principio puede ser un poquito difícil Yo la verdad es que me cuesta un poco pillarle el truco Y sobre todo pues llegar a niveles o sobre todo a más puntuación, ¿vale? Porque al principio puede ser un poco complicado Pero nada, vosotros darle ahí fuerte que seguro que llegáis lejos También del mismo estilo pero de lo que es la jugabilidad diferente Tenemos nuestra pieza que es un cuadradito amarillo Y tenemos que ir saltando y cada vez se nos va complicando mucho más En un juego para pasar el rato, no es un juego con mucha historia como los anteriores Pero sin duda es muy entretenido Y que pues para estar un rato en algún sitio jugando Pues de verdad que son los juegos que a mí más me gustan Y pues son muy divertidos, la verdad Parece que el top de hoy no vamos a tener ningún juego con modo historia o tal Esto probablemente lo guardemos para otro top donde cojamos pues juegos de estos con historia Y con juegos con más fondo Pero este también es muy divertido, ocupa poco Y sin duda se separan otros smartphones para echar unas partidas de vez en cuando Para cuando estemos aburridos Sin duda, un juego muy bueno Donde tendremos que ir moviendo nuestro misil a través de los cañones Y llegar al final Así que vamos a tener muchísimos niveles diferentes Para, cada vez se van haciendo más complicados Hasta llegar al final del juego Así que, muy recomendado Este juego tenía una duda, la verdad, existencial Lo publico o no lo publico Es un juego que se ha hecho muy famoso Y que prácticamente todo el mundo debería conocer Entonces digo, es que si mucha gente lo conoce A lo mejor pierde un poco el interés de estos juegos, ¿no? Pero digo, mira Es un juego muy famoso Un juego que si no lo conocéis Pues esta es vuestra oportunidad para descargarlo Se está haciendo súper famoso en la red Donde puedes, no sé, estar horas en ese juego En el que simplemente tienes que ir comiéndote Otros circulitos Que sean más pequeños que tú Y estar muy atento para que círculos más grandes no te coman Así que puedes jugar online, puedes pasártelo muy bien con tus amigos Y oye, si no lo conocías Esta es tu oportunidad para que te lo descargues Y bueno chicos, estaba visitando el vídeo Y me acabo de dar cuenta de que no había comentado este juego por encima Así que pues bueno, fue un juego que me recomendó un amigo En el que tendremos una serie Distinta de aviones, de barcos, de coches, radio control Con el que tendremos como un pequeño simulador Y podremos controlarlo como si estuviéramos en nuestro mando Y veremos, pues nada, como si simplemente fuera la realidad Y como lo controlamos Podemos aterrizar, podemos coger un barco Podemos coger un coche teledirigido Y jugar con todos ellos y probarlo Pues la verdad, pues es un juego bastante entretenido Y así que nada chicos Como veis estamos llegando ya al final del top Y no hay ningún juego más Si os ha gustado esta sección Dejádmela abajo en los comentarios Y si os ha hecho un poco corta Pues no sé, comentad Si el vídeo os ha gustado Pues nada, me dejáis un buen like O os suscribís Si queréis ver muchos más vídeos de este tipo Y nada, yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós